¿Te consideras un docente que integra en su labor cotidiana las TIC como herramientas de gestión e incrementación del conocimiento y competencias en los estudiantes? ¿Te consideras un DocentIC? La Estrategia de Formación Ética, avalada por el Ministerio de Educación Nacional y el Programa Computadores para Educar del MinTIC, busca que los educadores del país puedan orientar asertivamente a los estudiantes para mejorar sus procesos de aprendizaje y desempeño escolar. Puedes lograrlo con el Diplomado DocentIC para docentes en el uso pedagógico de las TIC como impacto en los aprendizajes de los estudiantes en modalidades presencial y virtual con el apoyo de la plataforma Blackboard. La intención con este proceso formativo es que te conviertas en un docente explorador, uno que desarrolle y exprese la ruta de la innovación educativa con uso de las TIC propuesta por el Ministerio de Educación Nacional. La exploración te permitirá el acercamiento con un conjunto de conocimientos que te permiten, que te proporcionarán el paso a un nivel integrador que abarque las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nuestro enfoque de trabajo es el socioconstructivismo, como eje articulador de toda la estrategia. Desde esta postura, la construcción del conocimiento en situaciones de enseñanza-aprendizaje es un proceso complejo de relaciones que se establecen entre los tres elementos del triángulo interactivo. El estudiante, que aprende desarrollando su actividad mental de carácter constructivo. El saber, objeto de la enseñanza y aprendizaje. Y el docente, que ayuda al alumno en dicho proceso de construcción. Este diplomado contribuirá a que mejores tus prácticas de enseñanza desarrollando las competencias TIC. Cuando desarrolles estas competencias TIC, impactarás en el aprendizaje de tus estudiantes con el uso de contenidos digitales y plataformas educativas. Para alcanzarlas, trabajaremos con PEPA, sigla que recoge las cuatro frases del modelo de indagación progresiva. P de Preguntémonos, referido al hecho desencadenante o problema a resolver. E de Exploremos, desde las sesiones de grupo y trabajo privado, servirá para la selección de la información más relevante para resolver el problema planteado. P de Produzcamos, se refiere a la integración de las actividades y se centra en la construcción conjunta de significados a partir de la elaboración de una explicación apropiada al problema planteado. A de Apliquemos, corresponde a la resolución del problema y la correspondiente evaluación de la solución propuesta. Así que te invitamos a navegar, descubrir y sorprenderte al estudiar los tres niveles de este diplomado. En el nivel 1, trabajaremos diagnóstico de las competencias de los estudiantes, introduciendo las TIC en sus labores y procesos de enseñanza y aprendizaje. Estará dividido en cinco sesiones. Sensibilización a docentes, uso de plataformas educativas con estudiantes, diseño y aplicación de pruebas, formulación del proyecto educativo TIC y cierre evaluativo. Para el nivel 2, abordaremos todo lo relacionado con estructuración del proyecto educativo TIC. Este corresponde a la propuesta que articulará las necesidades del aprendizaje que presenten los estudiantes. De otro lado, podrán aprovechar los recursos disponibles en línea, tomar cursos virtuales, aprender con tutores a distancia y participar en redes y comunidades de práctica. Integrarán las TIC en el diseño curricular, el PEI y la gestión institucional, entendiendo las implicaciones sociales de la inclusión de las TIC en los procesos educativos. Este nivel estará dividido en dos sesiones, estructuración del proyecto y cierre evaluativo. Finalmente, en el nivel 3, trabajaremos la ejecución y evaluación del proyecto de aula. En este nivel, los docentes podrán diseñar ambientes de aprendizaje o de gestión institucional que respondan a las necesidades particulares de su entorno. Propondrán nuevas ideas y modelos que recibirán de diversidad de fuentes. Compartirán las actividades que realizarán con sus compañeros y discutirán sus estrategias recibiendo realimentación. Con tu participación en este diplomado, obtendrás las competencias y las herramientas pedagógicas y didácticas con uso de TIC que contribuirán a romper con esquemas tradicionales de enseñanza pasiva, repetitiva, mecánica y permitirá convertirte en un docente TIC, en un docente explorador. Para ello, contarás en todo momento con el apoyo de tu formador. Así que, ¡bienvenido! Es hora de iniciar tu recorrido. Gracias por ver el video.